Los integrantes de esta comisión que nos acompaña, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y por redes, les doy la más cordial bienvenida, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 16 de julio del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y condiciones de este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Les solicito al secretario técnico, al abogado Aurelio Santiago Rojas, me apoye al desahogo de la sesión de la lectura del primer punto del orden del día, tomando nota en mi informe de la asistencia de los integrantes de la comisión. Como le indica el presidente de la comisión, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me permito nombrar lista de asistencia. Regidor ACN Guadalupe Serrano Villegones. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Sarazal. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Larza. Presente. Y síndico Nicolás Maestro Randeros. Presente. Le informo que la regidora Verónica se encuentra en camino a incorporarse a esta comisión. Por lo mismo, tenemos en este momento cuatro de cinco integrantes. Correcto. En consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilice de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, correspondiente al mes de junio del presente año, conforme lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalajalista. Bien, y pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico que continúe con la misma, por favor. Como lo indica, la lectura del orden del día propuesta es la siguiente, vista de asistencia y declaración del juego legal, lectura del orden del día y en su caso aprobación, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de junio de 2024, lectura y trámites de comunicaciones recibidas, lectura, debate y aprobación en su caso de dictámenes y comunicaciones de la comisión recibidos que tenemos en listados dos. El primero es el A, que tiene como objeto dictaminar el acuerdo 539 y 768 que tiene la finalidad de fortalecer el código municipal en cuestión de contaminación auditiva, donde se tipifica el acrónimo de ruido para que sea utilizado y los inspectores puedan hacer sus actividades. B, el acuerdo 1055 lo ha enfocado a adoptar las herramientas madres y padres con el propósito de que sea una crianza positiva que tenía como objeto o atribar con una escuela para padres que viene en desecho. Sexto, asunto ovarios. Séptimo, señalamiento y día de la próxima sesión es cuarto. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse y le solicito al Secretario Técnico registre la votación emitida. Aprobado. Le solicito al Secretario Técnico continuar leyendo el orden del día. Como le solicita, el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de junio del presente año. Se pone a su consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en misión, emitan en el sentido de su voto levantando su mano y le pido al Secretario Técnico tome nota e informe de la votación. Aprobado. Cuarto punto, señor. Gracias. Bien, se da lectura al cuarto punto que corresponde a lectura de comunicaciones. Le pido al Secretario Técnico de lectura a las mismas, por favor. Como lo indica, se les informa a los integrantes de esta comisión que no se recibió comunicación alguna del periodo con pedido del 27 de junio al 12 de julio del presente año. Bien, pasando al quinto punto del orden del día que corresponde a lectura, debate e informe de dictámenes y comunicaciones, le solicito al Secretario Técnico de lectura, por favor. Como lo indica, se tienen registrados dos acuerdos. El primero, en sentido positivo, que dictamine el acuerdo 539 y el acuerdo 768 para fortalecer el Código Municipal en cuestión de contaminación auditiva. Y segundo, es un dictamen que viene en sentido de desecho, que atiende el acuerdo 1055, que tiene como objeto de escuela para padres y vitales herramientas de padres y madres como propósito de una crianza positiva. Es cuanto. Gracias. Toda vez que los proyectos de dictámenes fueron abordados en la mesa de trabajo de la comisión de revendidos a sus correos electrónicos, les pregunto si requieren hacer uso de la voz con respecto a lo antes señalado, con la finalidad de tener derecho a la discusión y debate que se pone a su consideración de los integrantes de esta comisión. ¿Es de los dos puntos o estamos hablando de antirruido? De los dos. De los dos. Ok. La vez que primero la mesa de trabajo, su servidora no pudo ocurrir porque estaba con las tablas de valores en el consejo técnico. Ya platiqué con mi asesora y analizamos las dos iniciativas. En el sentido de la de sancionar antirruido, pues estamos aprobando una situación que para mi gusto es nada más como una pequeña aspirina porque al final no estamos resolviendo de fondo la problemática. Con las armonizaciones que están haciendo, pues continuamos con el mismo conflicto. No hay herramientas que puedan tener los compañeros para sancionar. Si bien es cierto, se les están poniendo las medidas de los decibeles, pues cuando llega el policía, pues lo único que encuentra es la puerta cerrada, la persona adentro apaga el ruido y se acabó. Y no tenemos un elemento operativo que sancione en esos horarios porque los elementos o los inspectores que puedan sancionar, pues trabajan en un horario del día cuando el conflicto del ruido es en la noche. Entonces, igual llega el policía, el policía dice que no tiene facultades, no tiene herramientas y no puede arrestar y no puede meterse a la casa y el problema del ruido sigue estando. Su servidora actualmente está pasando por una situación de esta naturaleza. Lo que han hecho los vecinos al grado que ha subido, porque ya se vuelve un conflicto hasta de violencia, es que le quitan el medidor al ciudadano, se han subido a la casa o al techo de la casa del ciudadano, le cortan los cables y al día siguiente llega la comisión y vuelve a poner su medidor y lo vuelve a conectar a la luz y al día siguiente el ciudadano vuelve otra vez a hacer su relajo. Hablamos para que lleguen los inspectores y los inspectores pues no, porque no tienen ese horario de la bolsa. Eso suele suceder entre 2 de la mañana a 4 de la mañana y creo que de fondo no estamos resolviendo el tema. Aquí me gustaría que le diéramos herramientas a los inspectores, horarios, habilitar otro tipo de sanciones o que las mismas sanciones pudieran ir a la contribución anual del pago o el predial, no sé, que pudieran buscar una herramienta donde efectivamente la multa se pueda hacer válida en el momento que paguen las contribuciones, como cuando se les cobra en la licencia del tema de la basura, ¿no? En el permiso, en la licencia o en el predial de año con año, la sanción se sume de esa manera para que podamos hacerla efectiva, porque de otra manera no lo vamos a poner efectiva, hacer efectiva, ¿cuándo vas a llevar al ciudadano a la justicia cívica? ¿O cuándo va a acudir el juez cívico a sancionar en el lugar si la problemática sucede en esas horas? Me gustaría que le pusieran alguna situación que pudiera dotar de herramientas para que lo podamos hacer efectiva. Y aquí el problema también, coincido completamente con la región ahora, pero el problema también es que se podría tachar en el predial, pero desafortunadamente hay como el 50% pagamos predial y el otro 50% no paga. Y resulta que donde se dan esas situaciones es donde las zonas más marginadas, donde no se paga predial, donde es tierra de nadie, o donde es inquirino. O donde es inquirino. La otra es que sí también, sí es un aspirino, pero también hay gente que en el día tiene cuidado a todos, en todo el día. Por ejemplo, hay por su casa a la vuelta en una fábrica de muebles y desde las 6 de la mañana, no sé, como que el que llega le prende al estereo a todo lo que da, y están todo el día con música desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, todo el santo día. Y si uno se quiere concentrar en hacer algo, o estás grabando algo, o estás en una videollamada, en una conferencia, pues sale la música de afuera. Porque todo el santo día están con la música. Sí podría ser que también en el día se pueden sancionar ese tipo de lugares, las empresas que tienen la música y salen hasta la calle. Pero sí tenemos que buscar el mecanismo adecuado para poder cobrar esas múltiples. De lo contrario, pues sí, queda en el camino. Gracias. Sí, mire, queda de la siguiente manera. En la parte que le tocaría sancionar a lo que son empresas y a estos domicilios ruidosos, le tocaría al área de ecología. El área de ecología tenía desde el inicio de la administración dentro de este código mal redactado su nombre. ¿Queda como ordenadora? Sí. Porque no tenía el carácter de ser ordenadora, así como queda como ejecutora. Entonces, la dependencia de ecología ya podrá generar la sanción dentro de la infracción que generemos al domicilio, a la empresa o a aquella persona que genere. Si no es de un día para otro, la armonización que se busca a esta norma es hacer un primer acercamiento. Claro que va a suscitar que los propios elementos de seguridad o la propia dependencia de ecología o la propia justicia cívica o inspección nos señalan ciertas cosas que no tenemos todavía a la vista. Porque ahorita no tenemos una estructura de cómo sancionar. Este dictamen se busca sancionar conforme a la norma. Está muy bajo. Algunos dirían, ¿por qué 55 y no 70 decibeles? Porque hablaban que 55 decibeles es que un cambio nos pudiera alcanzar en un espacio pequeño con el ruido del motor. Entonces, se busca tener una herramienta. Las opiniones técnicas que pudimos obtener de las áreas es que no tenían ningún inicio. Entonces, sí es preocupante, como comenta la regidora, si modificáramos en cuestión de ponerle minutos o horas en el momento de la sanción, nos hacía una observación su asesora en el momento de que Guadalajara les da 30 minutos. Pero esos 30 minutos también nos pudiera decir a veces que llegó el oficial y nos sancionó. Entonces, Tonalán no ha tenido una norma hasta ahorita en cuestión de ruido. Creo que podría ser un primer avance y ver o valorar con las áreas para perfeccionarlo en la estructura. ¿Con qué aparatos estarían midiendo los decibeles? Tienen que ser adquiridos por la Dirección de Medio Ambiente y son los aparatos que entremarque la norma. Bueno, porque Guadalajara maneja cualquier tipo de aparato que te pueda demostrarte los decibeles. Tal vez algún ciudadano podría acreditarte que el ruido de esa persona acudir a justicia cívica, levantar su procedimiento y de ahí integrar un expediente que pueda volverse sancionador. Pero puede ser un elemento de prueba que pueda exhibir al ciudadano que está fechado. Porque vuelvo a lo mismo. Llaman a la autoridad. Cuando llega la autoridad, el ciudadano ya paga sus aparatos. Y es un encuentro de nunca acabar y es de verdad, de verdad es agotador para los ciudadanos. Soportar ese tipo de situaciones. A mí me tocó trabajar en la Dirección Jurídica. Y llegaba una persona donde dicen que el reglamento le autorizaba, en sus 50 decímenes, con toda la colonia completamente callada. Esto sucedió en Uruguay Quinta, no sé si ya se resolvió con el conflicto. El ciudadano tenía conflictos entre vecinos. Él sacaba su bocina dirigida a la casa de su vecino con el que tenía problemas. Ponía su bocina a la altura de los decibeles que le marcaban y se la ponía exactamente a la ventana del otro vecino. En una colonia completamente callada, que le pongas una bocina de 50 decibeles a 2 o 3 de la mañana, está dentro del reglamento. Entonces, también no es la forma. Yo pienso que ahí debe de haber alguna otra forma de poderlo reglamentar, porque cualquiera se vale de la ley para poder hacerlo su relajo. ¿Y qué herramientas, si lo pones abierto a que cualquier aparato tecnológico que te pueda medir los decibeles puede ser el efecto de prueba suficiente para que tanto el ciudadano como la autoridad lo puedan participar como un elemento de prueba para ser sancionado? Ese sería en el reglamento de justicia cívica. En el área de las sanciones. No, pero no lo están mencionando. Aquí están mencionando que cualquier... Sí están mencionando el aparato, ¿no? El de Guadalajara. Te paso el artículo, si quieres. Es que no nos metemos a la justicia cívica, nos metemos a la potestad de preparar la acción. Pero eso es para las sanciones. Esa reforma sí se pudiera hacer en otra iniciativa para el tema de justicia cívica. Incluso, una vez que esté vigente, sentarnos en una mesa de trabajo con las personas que van a operar las sanciones sin perfeccionarlo, el tema de la sanción. Aquí no viene la sanción, viene la potestad porque no la tenía. No tenían potestad ni siquiera de hacer el ámbito. ¿Es que viene lo de las sanciones? De las sanciones, creo que viene en el 76 de justicia cívica municipal. ¿Y cómo vinculas ese con aquel? Porque el código te maneja conforme a las sanciones que tenga el municipio. No vienen las sanciones en el código, aquí viene la atribución. Para posteriormente irnos a la sanción. O sea, ahí existe una sanción. Pero entonces no le estarán dando atribuciones al ciudadano para que tenga... Es que es de vigilancia. Lo que teníamos o la... Vaya, la queja que tenían los dos regidores en ese momento es que hacíamos como que teníamos la atribución y no lo hacíamos. ¿Sí? Las dos... ¿La iniciativa que presenta el regidor Bañales? Bañales es el tema que se ve en Hacienda. Y la tesoría dice que no puede grabarle a sus cordiales. Pero no tenemos la atribución de poder hacer el acto de gobierno. No la tenemos al día de hoy. Como tiene el cuadro al día de hoy, está de la siguiente manera. El día de hoy dice la aplicación y ejecución de las disposiciones previas al presente código le toca al presidente por conducto de la dirección de gestión ambiental, cambio climático y sustentable sin perjuicio de lo establecido en la ley de gobierno. Eso es como está el día de hoy. No tenía la aplicación. No tenía que ser el ayuntamiento, el síndico, el secretario, la dirección de ecología y cambio climático, la dirección de inspección, juzgados, la dirección de obras públicas con el tema de contaminación ambiental, ni la dirección de padrón de licencias con el tema de licencias que hay problemas, que también nos viene a ayudar con el tema de licencias que tenemos problemas con las terrazas. La jefatura de parques y jardines con el tema de contaminación en parques y áreas verdes. La jefatura de aseo en el tema de contaminación en áreas o en barquetas y los demás servidores. Este es en el artículo 2. No teníamos eso. Suponemos a perfeccionar nuestra norma, que es el código para la protección. Lo que sería el segundo momento sería perfeccionarle cómo van a hacer la sanción. Y es muy viable y bajo. Incluso podríamos hacer una siguiente iniciativa, presentarlo al pleno para abocarnos a la segunda parte. Pues sí, porque si no esto se volvería a desllamar. Exactamente. En el segundo momento ya irá la sanción. Bueno, así como lo vamos a aprobar hoy, no resuelve el problema de conflictos. No, no se siente. Sí, pero realmente no resuelve la problemática. Porque no tenemos la ruta sancionadora. Y eso es lo que tendríamos que tratar. Sí, la negociación cívica para que ahora sí ya estén las sanciones. Esa es la otra parte. Ya con la experiencia que tengan tanto los inspectores como el director de Herbología y la propia miseria. E incluso vendría el requerimiento que se requiere, que necesitan, los nuevos aparatos. Que ahí sí tendría que irse, pues ya, también a la comisión de hacerla para... Y autorizar los turnos porque sin inspectores en la noche, ¿para qué? Lo plantean en Guadalajara, ¿no? Las gerencias, los turnos y las de fines de semana, ¿no? Con permiso, presidente. Sí, yo creo que, digo, de alguna forma pues es un esfuerzo tratando de que haya más herramientas para controlar el tema del ruido. Yo creo que es un problema grave, pues, ¿no? Y que es muy difícil de sancionar con el tema de que cómo los agarras en el momento infracante y lo que dice la regidora. Pues, o sea, ahora que llega la policía, le bajan a la música y ya se vea. Es muy difícil, ¿no? Pero yo sí creo que la reforma también debe ser más integral. Yo advierto que lo que lo probamos ahorita es un tema testimonial solamente que no va a poder resolver el tema de fondo. Habrá que hacer otras modificaciones adicionales. Pero también lo planteaba el presidente municipal que, bueno, tenemos que ver qué reglamentos de manera integral vamos a reformar para la siguiente administración. Y yo creo que el dejar testimonio de esto hoy, independiente de las limitaciones de la reforma, tenemos que llevarlo a la mesa donde se haga el análisis de la reforma de los reglamentos para la siguiente administración. Bueno, pues, o sea, que de una vez llegaremos de manera integral el reglamento de gobierno para el tema del funcionamiento de la dirección de inspección y vigilancia en horarios nocturnos, en horarios nocturnos, en horarios de fin de semana, de sinagro, de comercio, o sea, agarrar de manera integral todos los reglamentos que conllevan a que en realidad sea funcional esta medida. Y que no nomás en este tema, en muchos temas, pues, digo, yo creo que sí, yo desde el punto de vista, sí lo podríamos aprobar, pues, en el tema de que dejemos latente la preocupación de que sí, necesitamos ir más allá, como un avance y como un testimonio de lo que tendremos que analizar en todos los reglamentos, ¿no?, para iniciar la siguiente administración con mucho más herramientas, pues. Y es que precisamente es el código que nosotros va a depender que no sea letra muerta porque tentamos que reformar otros reglamentos, ya reglamentos, y ahora sí ya la necesidad que se requiere más personal para que pueda hacer el trabajo y sobre todo dientes para poder sancionar. ¿Y qué requiere técnicamente al rato? Pues el aparato para medir los decibeles. Es burdo hasta que aquí en la esquina de Presidencia pasan, hay un día chavalada con música, que no manches, o sea, hasta la televisión. Es que es de Juan. No, la verdad, se ve, se ve mal. Hay eventos que vienen a la gente y a veces ni siquiera respetan. Hay lugares donde están pelando a algún cuerpo de algunas personas y pasan que ya no hay ni orden de respeto y con todo el volumen que me ha tocado. Están metiendo boletos para las charredadas y para las tocadas. No, 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 ya antes no, antes siquiera la gente, norma moral, bajaba y respetaba. Sí, presidente. Y en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, a lo mejor será difícil agarrar un entregante, pero son tantos los actos de violencia por ese tipo de cuestiones que quizás si los inspectores tuviéramos turón o turón o algo, o sea, se abocaran ya con los aparatos tecnológicos, pues sí agarrarían a más de alguno por ese mundo. No, entonces aplicaría las acciones a mucha gente, ¿no? Y además se corregiría el tema de que el rumor, pues, que es la principal y que da la cultura, de que sabes que te sancionan. Te da un avacate unido. Sí, aguas, no, te agarran, te agarran tirando agua o te agarran otra mina. Si en realidad se tenía temor a la fe, ahorita ya nadie le tenía nada. Sí, porque no hay sanciones, pues no. No hay sanciones, no hay sanciones. Esa es la finalidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que hay... Entonces, que quedan un acto de interno con la decisión de sanciones. La Secretaría General está pidiendo organizar el Código de Comercio. Esperemos hacer una mesa de trabajo, y una vez que ahí podemos meter sanciones para potencializarse. ¿Cómo será la vocación libera? Este es el puro código. Ah, ¿código? El puro código. Se vean los reglamentos donde ya hay que ser así, ¿no? Eso es lo que creamos de su escuela. A ver, lo va bajando. Ha bajado su parte. A su parte. Esa es, sí. Nada más en el otro punto, que se va en desecho. Yo creo que la iniciativa de nuestro compañero Margarito es buena. Hemos visto que los temas de URI han crecido demasiado en las escuelas, y que el tema de escuela para padres, los informes que mandan cada una de las competencias, las mandan de manera aislada. Cada quien trabaja de manera aislada, el DIF maneja su búsqueda para padres, el desarrollo social también. Y por la experiencia de lo que nosotros vivimos ahora, que acabamos de salir de una campaña política, nos damos cuenta que muchas de las personas de colonias muy vulnerables no acceden al beneficio de los programas sociales por desconocimiento, por falta de tecnología. Y por falta de información, por falta de muchos conceptos. Entonces, por un lado, tenemos la independencia de desarrollo social, que ellos son los que saben, conocen y hacen llegar lo que es el tema de programas sociales. Y por otro lado, tenemos el tema de la educación, de la justicia cívica, de la cultura de la paz. Y que, por un lado, lo tiene mediación, por otro lado, lo tiene justicia cívica, por otro lado, lo tiene DIF, y por otro lado, lo tiene desarrollo social. A mí me gustaría más bien que esta iniciativa sube esfuerzos para que, en conjunto, todos se abogen a atender en un programa, en una agenda social, las problemáticas. Porque no nada más tenemos que abordar el programa de conflictos en las escuelas, sino que hay que dotar herramientas a esas familias, o también los programas sociales, para reconocerlos y atenderlos de manera conjunta, que cuando se intervenga en una escuela, no nada más lo haya DIF, sino que también conjuntamente vaya a desarrollo social, y vaya a justicia cívica para cuando se tenga que volver una sanción por el tema del bullying. Y más que generar nada más a la dirección general de desarrollo social, para mi gusto es aprobar la iniciativa del compañero, y que en conjunto se realicen mesas de trabajo por las dependencias para que, de manera integral, se atienda el tema de escuela para padres de manera conjunta. Y que si ellos tienen personal, y tiene él alguna, lo que sí me gustaría es que él pudiera enfocar correctamente una agenda de trabajo, cuáles serían las temáticas a atender, a la mano y a la par con el tema de desarrollo social. Es que, ahí va la situación, ¿por qué se desecha? Porque la Comisión de Reglamento no puede reglamentar un manual que no tenemos a la vista. Se les pidió a las dos dependencias, ¿cómo se salva esta iniciativa que tiene un fin social demasiado amplio? De la siguiente manera, una vez que la Dirección General de Bienestar Social, en el punto segundo, nos dice él que lo puede hacer, se le instruye a la dirección con la siguiente formalidad, para que por un conducto y en conjunto con la Dirección de Educación, genere los proyectos con el objeto de fortalecer y busque suscribir los convenios con la Secretaría de Educación, para que este gobierno pueda generar los programas señalados en la iniciativa. Asimismo, analice el proyecto y realice manuales y protocolos y procesos, atendiendo al inicio del ciclo escolar 2024-2025, de igual forma se coordine de forma transversal, que era lo que nos hacía falta, la transversalidad con las demás direcciones administrativas de este ayuntamiento, realizando un vínculo con la Secretaría de Educación Jalisco. Se desecha la parte normativa, pero se aprueba la parte social, porque no podemos conocer de un documento, de un reglamento que no existe. Por eso en este segundo es donde salvamos la iniciativa. El problema concide, como comenta Regidora, nuestro problema es de que sí visibilizamos esa necesidad. Y nuestro problema es de que no existe ningún proyecto, programa, que vincule transversalmente a diferentes dependencias, las que usted hace mención, y coincidimos todos. Cada área tiene un proyecto y camina. Tal vez hay claramente que no hay una coordinación, y sobre todo para derivar incluso, cuando se tenga conocimientos de violencia incluso, hacia qué dependencias puedes derivarlo, pero sí creo yo que nos está haciendo falta esa coordinación, pero entendamos que tenemos que trabajar transversalmente, vinculados, para realmente poder aplicar un proyecto de manera ejecutiva, para un presidente, o un protocolo, o un manual. A mí me gustaría que, bueno, sí entiendo que tenemos que trabajar en manual, y yo desde la experiencia de las iniciativas que me llegan de los compañeros, que a veces no están bien trabajadas, a veces nada más viene así como la propuesta de algo que tienes que trabajar y que hace falta la independencia, pues nosotros lo trabajamos completo, y creamos y le damos forma a la iniciativa de tal manera que sí pueda pasar aprobada con toda la estructura que nosotros, si el compañero trae la idea y ya la aprobó y ya la subió, pues la trabajamos, la estructuramos, la subimos y la aprobamos, ¿no? Aunque nos tardemos un poquito más de tiempo, pero la transformamos para que de tal manera pueda ser viable y se pueda ejecutar. Su servidora estuvo en el registro civil, y desde el área del registro civil, las facultades eran de DIV, llevar a cabo las campañas de registros extemporáneos, pero la dependencia no las trabajaba y las tenía oficina. Su servidora tomó como suya el tema, y lo trabajamos y caminamos puertas, tocamos puertas, vimos difusión, e hicimos conferencias en colaboración con el registro civil del Estado, posteriormente se lo sumó a DIV, luego se lo sumó el área de Cruz Verde, y trabajamos una campaña integral donde atendimos el tema del registro de los menores, el tema de ingresar a los programas sociales, el tema de restitución de derechos, y de manera integral pudimos atender todo. Yo creo que si de esa manera, nosotros lo hicimos fuera de reglamentos, o sea, nada más generando convenios, ni siquiera en papel, porque cada quien sumó sus pequeños esfuerzos de manera conjunta, e hicimos brigadas colonias por colonias. Llegamos a tocar colonias donde tuvimos más de 300 menores de edad sin registro, y que esos menores no accedían a ningún tipo de derecho ni a ningún tipo de programa. Creo que más o menos en ese sentido va la iniciativa del compañero, y a mí sí me gustaría que le diéramos una estructura, no importa que hoy la podamos aprobar así, pero que sí le demos las herramientas al compañero para que pueda estructurar un programa integral donde sí atendamos, y no como manera de piloso, siempre agarramos la 85, la Niño Artillero y las escuelas que tenemos aquí cercanas. Vayámonos a Emiliano Zapata, a La Guatán, a La Pancho Villa, y a Colombia donde de verdad se necesita, y donde ahí vamos a llegar los programas sociales, porque la gente no tiene ni siquiera el acceso a las tecnologías para darse de alta en una plataforma para acceder a un programa social. Y el compañero está dando su idea en ese sentido, y yo creo que vamos dándole una estructura donde sí y como sí pueda aprobarse para que se acceda a esos servicios y a sus beneficios. Sí, lo comentaba el secretario técnico, que precisamente la parte social no se está desechando el derecho, sino que... ¿Nada más se va a formar la estructura? ¿La estructura de los reglamentos y los manuales que se puedan aprobar? En un tercero, sí, generar las condiciones para generar un guadalto de futuro. En un tercero, o sea, que se acuerde con las observaciones, en un acuerdo tercero, donde se instruían las diferentes áreas del ayuntamiento para que se generen los manuales necesarios. Pero, ¿sabes qué? La verdad es la pena también que se estableciera a tiempo, porque si lo dejamos así abiertos... Eso se estableció ya en el segundo, iba muy empatado lo del segundo, nada más checar que no se repita, porque era lo que comentábamos en la mesa. Justo lo que yo te platicaba ese día, era lo que tratábamos de salvar, entonces nada más cuidar que no se vaya a repetir, porque va muy paréntesis lo del segundo que arreglamos ese día. Además, nos hace falta lo que comenta la legislatura, que sí se hagan los instrumentos. O sea, no hay instrumentos, entonces... ¿Hay dos nada más que se den los instrumentos jurídicos para dar cumplimiento al punto 1 y 2? ¿Es el segundo asunto al momento del comentario? Nada, gracias. Bien, y toda vez que los proyectos de dictámenes fueron abordados en esta mesa de trabajo y de esta comisión, a su vez repitidos a sus correos electrónicos, les pregunto, ¿se refiere el anuncio de la voz? Bueno, ya se hizo con respecto a los mismos y con la primera vez que no hay derecho a discusión. Y se pone a su consideración, y una vez agotada la misma, se proponen los integrantes de esta comisión someter en un solo bloque la aprobación de los dictámenes que atienden los turnos, el acuerdo, en el A, el acuerdo 539 y el 768, y en el B, el acuerdo 1055, en el sentido que fueron remitidos conforme a los señalados en los puntos quinto del orden del día y con las observaciones que se están metiendo en esta mesa, se propone su votación por la vía nominal toda vez que se encuentra en los supuestos de la fracción primera y segunda del artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de la Jalisco. Le solicito al secretario técnico mención a las personas vocales integrantes de esta comisión que expresan el sentido de su voto en lo general. Como le indica el presidente, el regidor Acerio va a empezar en medio de un máximo. Aprobado. Con las observaciones, no sé. Regidora Verónica Isela Murillo, ¿cómo? Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, a favor. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Con las observaciones, a favor. Y síndico Nicolás Néstor Landeros. A favor y de igual manera con las observaciones invertidas en esta mesa. Como lo solicita, se informa que se encuentra con cinco votos a favor, cero detenciones, un total de cinco regidores presentes, por lo tanto, se aprueban los dictámenes de referencia por las observaciones señaladas. Bien, se declaran aprobados los dictámenes de referencia en lo general y en lo particular. Y le pido al Secretario Técnico circule los dictámenes para que sean suscritos por los regidores integrantes y acto seguido remita a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que sean agendados en la discusión de la siguiente sesión de pleno de este Ayuntamiento. Bien, y pasando al sexto punto del orden del día, corresponde a asuntos varios y se les consulta a los regidores presentes si tienen algún asunto varios que tratar, les solicito al Secretario Técnico registre la intervención de los integrantes que así lo requieran. No, ustedes también. ¿Tienen algún asunto varios? Bien, no habiendo más asuntos varios que tratar, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo y último punto establecido en el mismo, corresponde a señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo, cierre de la presente reunión, presente sesión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión, se convoca en tiempo y forma para que acudan ocurriendo los requisitos para el desarrollo de la misma y no habian más asuntos que tratar, declaro concluida la presente sesión ordinaria de reglamentos, puntos constitucionales administración y planeación legislativa, siendo las 11 horas con 47 minutos del día 16 del presente mes y año. Gracias a todas y todos por su presencia. A las y los integrantes de las comisiones conjuntas de puntos constitucionales a administración y planeación legislativa y del gobierno digital y por moción de la ciudad, que nos acompañan al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y a las 11 horas con 55 minutos del día 16 de julio del presente año, damos inicio a esta sesión conjunta de las comisiones antes mencionadas y le solicito al secretario técnico Aurelio Líos de Santiago me apoya el desahogo de la sesión y de lectura del primer punto del orden del día, tomando nota en mi informe de la asistencia de los integrantes de la misma. Como indica el presidente de la comisión y cumplimiento al primer punto, nos vamos a la lista de asistencia. Regidora Célia Guadalupe Serrano Villegómez Presente Regidora Verónica Sela Murillo Martínez Presente Regidor Juan Carlos Villegar Salazar Regidor José Amado Rodríguez Garza Presente Síndico Nicolás Maestro Laleo Presente Regidora Karen Yesenia Dával Guentes Vández Presente Y regidora Rocío Acosta Cerrantes Presente Le informo presidente que se encuentra un total de siete regidores presentes de ocho integrantes que debían de ser siendo la mayoría de los mismos. En consecuencia se declara con legal y formalmente abierta la presente sesión conjunta de las comisiones sedilicias antes adicionadas conforme a lo señalado en artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento. Bien, y se informa que no tenemos justificante del reglamento. Bien, pasando al segundo punto del orden del día le solicito al secretario técnico que continúe con la lectura del mismo. Como indica presidente, el primer punto del orden del día es la asistencia y la situación del cumpleo legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura, debate y aprobación de los dictámenes comunicaciones y trámites recibidas que tenemos listado en punto A que es el dictamen que atiende el acuerdo 1067 que son las reformas y armonización del reglamento de la firma electrónica avanzada en el municipio de Tornalada. Cuarto punto, asunto varios. Quinto punto, cierre de la sesión. Es cuanto, presidente. Si se mete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse y le solicito al secretario técnico registre la votación emitida. Siete. Aprobado. Pasamos al tercer punto del orden del día que corresponde a lectura, debate e informe de dictámenes y comunicaciones. Le solicito al secretario técnico de lectura. Como lo solicito al presidente, es el dictamen que atiende el punto marcado con el número 1067 que tiene como objeto armonizar el reglamento de firma electrónica avanzada para este municipio solamente a solicitud de los integrantes solicitan que se retire el punto marcado con el número segundo por lo cual quedaría de la siguiente manera. Primero, queda como único se aprueba a reformar los artículos cuatro, se adiciona la fracción ocho recorriendo a su orden del 13 y el 16 del reglamento de la firma electrónica avanzada del municipio de Tonalá, Jalisco que se señala en el presente dictamen del 4. Bien, con la modificación que hace mención el secretario a solicitud de los integrantes de esta comisión y toda vez que los proyectos de dictamen fueron abordados en la mesa de trabajo de la comisión y remitimos a sus correos con las modificaciones que hace mención les pregunto si requieren el uso de la voz con respecto a lo antes señalado con la finalidad de tener derecho a la discusión y debate se pone a su consideración. ¿Uno se ha imprimido? Sí, único. Cada común. Bien, y una vez agotada la discusión se va a... Sí, adelante. Solamente comentar... Bueno, en este momento comentábamos el tema de cómo morir en estos pasos llevamos dos años y ya casi terminó la administración antes de sacar. Estos temas la verdad es que han sido muy complicados precisamente porque sí se requiere de que sea de un interés la administración del presidente municipal precisamente por el recurso que en determinado momento se va a necesitar. Pero recordemos que en la última modificación del presupuesto se gastaron 10 millones de pesos en material impreso. Entonces, definitivamente esto claro que hace falta y precisamente intentamos hacerlo ya de esta forma que fuera dividido para buscar que se avance en el tema. Entonces, pues igual en la historia de sus órdenes voy a referir a Karen cualquier duda que haya respecto a someterlo a lo mejor en el ayuntamiento para que lo podamos defender por condiciones que de alguna manera nos tocó dictaminarlo porque sí es algo necesario y claro que se tiene que hacer de una manera paulatina. O sea, no es que se aprueba una cosa y de inmediato ya vamos a tener los equipos que se necesitan o el servidor que se necesita. No, definitivamente es un proceso pero yo les agradezco que ya se haya dictaminado esta parte y pues que se pueda continuar. Yo sé que varios de los integrantes van a continuar en la siguiente administración entonces que se pueda dar continuidad a este trabajo para que en determinado momento pues podamos estar en otro nivel en temas digitales y que bueno que se le pueda seguir dando las atribuciones en este caso a la Gepatuna que de alguna manera han estado también ellos insistiendo desde el inicio de la administración y es muy poquito lo que se ha podido avanzar entonces pues solamente agradecerles que ya se terminó y que bueno yo sé que no se entretuvo con ustedes porque no es que se hayan reunido a la comisión sino en el tiempo que yo voy a poder realizar para que no se les haya y por lo más comentar que un tema que se platicó ya en la primera mesa del trabajo de los regidores electos de los cuadernos de la versión parlamentaria de Corena, donde fue de interés prioritario para el presidente el tema de agilizar este tema. Entonces hoy, que lo aprobamos nosotros, viene totalmente ad hoc con el interés que como uno de los proyectos prioritarios para la siguiente administración, los siguientes años, el poder modernizar, implementar tecnología en todos los procesos administrativos. Entonces esperemos que sí, ahora que inclusive coincide con la aprobación que estamos haciendo hoy, que haya interés de impulsarlo financieramente y todo para que avance más pronto la modernización y además del ahorro que significa de tiempos y de dinero en el tema electrónico. Sí, claro, nada más destacar que dentro de la administración, tanto en informática como en el gobierno digital como en el desarrollo humano, sí hay las personas que están capacitadas que conoces del tema, que lo han estado solicitando, que lo han estado empujando y que de alguna manera ha sido el tema económico lo que principalmente ha hecho que no se pueda avanzar, pero créanme que aquí ya desde hace muchos años hay personas que saben que se puede hacer y que tienen el conocimiento para poderlo implementar, entonces que se les pueda dar la oportunidad de poder implementar estos nuevos sistemas y sobre todo que nos podamos capacitar todos, porque todavía sigue habiendo mucha confusión entre, por ejemplo, un reglamento de lo que es correo electrónico contra lo que es tener todo digitalizado, o sea, hay cosas que son como diferentes capítulos y que muchas veces las confundimos y entonces nos asustamos cuando en realidad ya pudiéramos estar avanzando mínimo en la capacitación y en estar teniendo más presente este tipo de los reglamentos que nos van a facilitar el trabajo, que nos van a facilitar todos el trabajo. Bueno, ustedes regidores que son tres de los que están aquí que van a continuar, no lo dejen, o sea, creo que es un tema bien delicado, piensen en sus hijos si tienen nietos, es un tema de medio ambiente también lo que nos vamos a ahorrar además del tema económico, pensando en el medio ambiente que es de lo que a veces menos se piensa, creo que tiene un impacto bien importante en eso, entonces ustedes que van a seguir con esta administración, felicidades, ahora sí que se los dejamos de tarea, o sea, han pasado ya a principio de la administración pues cuando yo ingresé la iniciativa, llega la comisión de la regidora Rocío, lo trabajamos después en conjunto como comisión, está parado el tema desde hace ya dos años prácticamente, entonces hoy agradecer pues que se está reglamentando de alguna manera pero que no se deje al vacío, pues ahora sí que el regidor de los que lo vivió fue al congreso, vio literalmente la actualización en el congreso y creo que pues también es un tema progresista, pues también el actualizarnos y no nos dejen a la deriva, por favor. Sí. Es cuanto. Bien, para antes, si me permiten, como hace el tiempo, la opinión personal, la verdad que yo los felicito, regidoras, regidores, porque es parte de nuestra tarea de crear instrumentos de vanguardia que atienda la realidad social y en esta parte que le abona también al medio ambiente, que le abona también a optimizar recursos y a la disciplina financiera para cada vez buscar el cómo gastar menos como ayuntamiento en este tipo de temas. Como mencionan, el dato es de 10 millones que se gasta en papelería, si le disminuimos 6 millones como hace mención, pues también le estamos abonando a optimizar los recursos, a cumplir con esa disciplina financiera, pero sobre todo hacer reformas a nuestras normas, reglamentos, para que realmente entremos a esta era digital. Y lo digo porque a mí me cuesta trabajo con el tema digital, a mí me atropelló la tecnología, sin embargo, tengo que actualizarme y ir a la vanguardia, sobre todo porque ya es ley, nos obliga, y que los comunicados y las convocatorias, o sea, digital, tengan validez para que realmente le abonemos a esta parte y téngalo por seguro que no es letra muerta, al contrario, es una buena propuesta, al igual que todas las que hemos propuesto todos ustedes, y vaya que no hemos visto nosotros que nos toca la parte de reglamentos como comisión, hemos visto cómo hemos ido evolucionando, actualizando, armonizando, creando, porque esa es la parte que nos toca como legislativos en el nivel municipal para poder atender nuestra realidad social. Así es que las propuestas que han hecho todos, todos los integrantes de este pleno, pues han sido de manera propositiva, de manera positiva, de cumplir con el juramento que hicimos cuando tomamos el cargo de hacer trabajo en beneficio de la sociedad, en beneficio de los ocupantes. Así es que yo les felicito, y están por lo más que me lo digan, la verdad que le vamos a dar para adelante, e ir cada vez perfeccionando, e ir realmente a que todo el ayuntamiento se digitalice, y que todo el ayuntamiento, los funcionarios sobre todo en el tema de convocatorias, de comunicados, sean digitales también. Y bueno, una vez agotada la discusión, se proponen los integrantes de la comisión someter en el sentido de aprobación del dictamen que atiende el acuerdo 1067, conforme a lo señalado en el punto quinto del orden día, se propone su votación por la vía nominal, toda vez que se encuentran en los supuestos de la fracción primera y segunda del artículo 111 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Torana Jalisco. Le solicito al secretario técnico mención de las personas vocales integrantes de esta comisión, que exprese el sentido de su voto en lo general. Sí, presente, como lo instruye. Regidora Celia Valúpez Hernando Villagónes. A favor, con las observaciones. Regidora Verónica Iselia Murillo Martínez. A favor. Regidor Juan Carlos Villanueva Salazar. A favor. Regidor José Amado Rodríguez Garza. A favor. Síndico Nicolás Maestro Landero. A favor. Regidora Karen Yesenia Dabolo Hernández. A favor. Y regidora Rocío Acosta Cervantes. A favor. Le informa que se encuentra con siete votos. A favor. Cien abstenciones. Tienen un total de siete regidores. ¿Cuánto? Se declara aprobado el dictamen de referencia en lo general y en lo particular. Y le pido al secretario técnico circule el dictamen para que sean suscritos por los regidores integrantes. Y acto seguido remita a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que sean agendados en la discusión de la siguiente sesión de Pleno de Ayuntamiento. Y pasando al cuarto punto del orden del día, corresponde a asuntos varios. Se les consulta a los presentes. Si tienen asunto vario a tratar, le solicito al secretario técnico registrar la intervención de los integrantes. ¿Algún asunto vario? ¿No? No. No habiendo más asunto vario que tratar, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el quinto y último punto establecido en el mismo, que corresponde al cierre de la sesión conjunta de comisiones. Y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión conjunta de las comisiones mencionadas al inicio de esta sesión, siendo las 12 horas por 9 minutos del día 16 de julio del presente año. Gracias a todas y a todos.